Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raíl, para los que no me conocen y soy una española viviendo en Estados Unidos. Y hoy vengo a contaros pues lo que hemos hablado por Instagram. Si os pregunté si queríais vlogs con todo el tema del coronavirus, me dijisteis que sí, la verdad que han pasado tantas cosas que me parecía más fácil sentarme delante de la cámara a contaros todo lo que está pasando. Quiero decir, antes de seguir, que esta es nuestra experiencia como nosotros lo estamos viviendo y que este vídeo no tiene otra finalidad más que esa. El coronavirus, como todos sabéis, surgió en China y el primer caso en Estados Unidos fue en el estado de Washington, donde está la ciudad de Seattle, donde vivimos, y fue el 21 de enero. Y por ese entonces nosotros pensamos, guau, un virus, yo creo que como todo el mundo, ¿no? En plan, un virus en China. Nosotros tomamos a risa, pero tampoco estás preocupado, rollo, al menos nosotros no estamos preocupados. Y cuando llegó a Washington, como no era la ciudad de Seattle, pues era como que todavía no tenías el sentimiento o la sensación de que estabas cerca. Entonces ahí estábamos bastante tranquilos. ¿Cómo llegó el virus a Estados Unidos? Pues en el estado de Washington y sobre todo en la ciudad de Seattle hay una comunidad de asiáticos súper grande. Entonces a mí como que en el momento no me extraño, rollo, hay muchísima gente que está yendo y viniendo todo el rato. Fue un señor, creo que americano, que había ido a China y lo había traído de China. Pero a nosotros no es hasta el día 1 de marzo que de verdad lo sentimos como más cerca, como algo más real, por decirlo de alguna manera. El 1 de marzo comunican que había fallecido la primera persona también en Washington, en el estado de Washington, por coronavirus. Entonces ahí sí que dices, ostras tú, que la gente no solo ha llegado uno, sino que se están contagiando más y ya está empezando a morir gente donde yo vivo. Pero bueno, también estábamos como tranquilos. Era como que era fin de semana, estábamos con más gente. Pasan dos días y el martes 3 de marzo ya no hay un muerto, sino que hay seis. Entonces ahí sí que dices, tú, esto está yendo muy rápido. También ese día una de las empresas más grandes del mundo que tiene sede en Seattle, Microsoft, manda un email a sus empleados diciendo que a partir del 9 de marzo, los empleados pueden sentirse con la autoridad de no ir a trabajar y quedarse trabajando desde casa. Y también los invita a decir que si se siente en peligro a la hora de viajar por trabajo, que pueden decir no a viajar por trabajo. Ese mismo día nosotros vamos al súper como un día normal por algo para cenar. Y fuimos a dos súper, porque han abierto uno a la de casa, un Amazon Go Groceries, que ya os lo enseñaré en otro vídeo. Fuimos a ese solo por verlo y estaba más o menos bien de cosas. En Whole Foods ya se quedó verdad que no había pasta, no había arroz, no había papel higiénico, como ahora mismo en España. No había, recuerda bien lo de los condimentos de las pastas, o las salsas para las pastas, también vacío, comida en lata, bueno, todo ese tipo de cosas. No había, bueno, por supuesto gel desinfectante de este tampoco, todavía los desinfectantes para limpiar tampoco. Y ahí sí que dices tú, la gente se está asustando de verdad. Entonces nosotros era como que empezamos a sentir el virus un poco más cerca, rollo que sabes que está en la ciudad y ya no está en los suburbios, porque a todo esto habían dicho ese mismo día también que había un infectado en Amazon. Y Amazon es una empresa que está en Seattle, pero Seattle en la ciudad, no en las afueras ni en ciudades alrededor. Os voy a dejar por aquí imágenes porque ese día, obviamente, yo no llevaba la cámara, no se me ocurrió grabar con el teléfono, no sé, era como que estábamos un poco sobre la marcha, ni siquiera lo pensé. Pero al día siguiente fuimos a Best Buy, porque bueno, los que seguís el canal habéis visto que se me rompió la cámara, entonces fuimos a coger una nueva. Y ahí entramos en Target, que estaba al lado de Best Buy, y grabé con el teléfono, que me llamó muchísimo la atención. La zona de las medicinas, que a los americanos les encanta tomar suplementos, pues toda esa zona estaba, todo lo que tenga que ver con sistema inmunitario, o todas las pastillas para resfriado, para el dipe, para no sé cuánto, vacío. Nosotros volvimos a casa un poco congestionados con la noticia, como que fue como mucha información en el mismo día. Y nosotros queríamos volar a España en abril. Fue gracioso que ese fin de semana estuvimos a punto de comprarlo, y dijimos, esperamos la otra semana que seguramente estén más baratos. Visto lo visto, cómo estaban las cosas en Italia, y que en Washington se estaban poniendo feas, dijimos, tío, vamos a esperar un poco, porque imagínate, aunque tengamos que pagar más, porque imagínate que de repente las cosas aquí, no en Estados Unidos, sino en Washington, se ponen súper feas, y nos dejan entrar en el país, pero ponen la ciudad en cuarentena, y no podemos entrar aquí, no sé, como que nudarnos y quedarnos fuera. También, sobre todo por el trabajo de Pau. Entonces, llegamos a casa y nos pusimos a buscar mascarillas. Yo sé que hay mucha gente que dice que no sirven, otras que sí sirven, y como estás un poco en situación de estrés, nosotros no vamos a usar las mascarillas, obviamente, en la ciudad, porque no estamos saliendo mucho, pero sí que pensando en ese viaje a España, dijimos, tío, en un aeropuerto, o sea, justamente en un aeropuerto es donde yo más protegida quiero estar, y si no sirve, vale, pero igual, pensando que la llevo, voy más segura, o igual me protejo, o sea, mejor prevenir que curar, no sé. El caso es que en ese momento, un poco así de, tú más, estás pasando muchas cosas en un mismo día, compramos unas mascarillas por internet, llega el día 4 de marzo, miércoles. La autoridad del Seattle manda un comunicado invitando a las empresas, o pidiendo a las empresas, que por favor, en la medida de lo que se pueda, sus trabajadores trabajen desde casa. Y ahí, obviamente, os he dicho lo de Microsoft del día anterior, ese mismo día, Microsoft manda un comunicado diciendo que ya no es voluntario a partir del día 9, sino que a partir de ese mismo momento, el que quiera irse a su casa, se puede ir a su casa. Por reglas general, casi todo el mundo está trabajando desde casa. Y también se ve en la ciudad que en general hay menos gente en la calle. Por ejemplo, el fin de semana fuimos a dar un paseo por downtown, porque queríamos sacar a Gigi y salir un poco de casa. Lo que es downtown, que es verdad que entre semana hay más gente, pero el fin de semana igualmente hay gente, porque hay tiendas y así, está vacío. Había gente, había algunas personas caminando y así, pero para lo que es el centro de una ciudad, no había prácticamente nadie. Las autovías, por ejemplo, también de coches y así, se ve muchísimo menos coches, muchísimo menos tráfico. ¿Qué pasó importante para nosotros el día 4 de marzo? Que nosotros el día 5 de marzo, jueves, teníamos una cita programada por la oficina de inmigración bastante importante desde hace tiempo. Y ese miércoles, justo el día antes, cierran la oficina por dos semanas, porque una de las personas que trabaja en la oficina había estado en contacto con un sitio donde, o sea, con un asilo de ancianos, que ha sido donde más muertes ha habido, sobre todo porque son personas mayores, pero eso, se está investigando por qué ese asilo está tan infectado, decente, que ha sido como el núcleo más potente de todo el estado. Y uno de los trabajadores de este sitio había ido allí a visitar a alguien, entonces cerraron la oficina. Imaginaos para nosotros, obviamente, igual, no nos está afectando el coronavirus, pero sí, pues, las consecuencias, ¿no? Bueno, total, que el día siguiente cogimos el coche, voy a dejar por aquí imágenes porque fue como la parte más positiva de tener que ir a una ciudad a dos horas. Nos levantamos a las 4 de la mañana y fuimos a Yakima, a una ciudad a dos horas y cuarto de Seattle, a una oficina de inmigración. Fue todo un percal porque al llegar vimos un cartel que ponía que no aceptaban gente que venía sin cita y, pues, imagínate, un viaje a dos horas a las 5 de la mañana para llegar allí y que te digan que no. Pero, bueno, contamos la situación y gracias a Dios, o sea, porque íbamos bastante nerviosos, porque al final siempre ir a una oficina de estas es un tropez, vas con mucho miedo, vas con mucho nervio, los que hayáis pasado cosas de visas y así, me entenderéis. Pero, bueno, después de nuestra excursión llegamos a Seattle como a las 11 y pico de la mañana y entonces dicen que hay dos casos en Microsoft. Y era como, joder, ya valiendo más casos, lo que digo, no en los subúrios, sino como en sitios, pues, cercanos a tu trabajo, cercanos a donde tú vives. Llegamos así a casi el fin de semana, el viernes, un amigo nuestro que trabaja en Deloitte nos dice que Deloitte, Estados Unidos, está prohibiendo todos los viajes de trabajo a Seattle. Y que, aparte, se están suspendiendo un montón de eventos, no solamente de empresas, sino tipo conciertos y así, también en Seattle. O sea, que aquí ya se empiezan a tomar medidas y ves que la ciudad, pues, está afabilando y que esto... Durante esta semana se habla de que el gobierno de Seattle quiere comprar un hotel, que creo que les ha costado 4 millones, lo quiere comprar para poner a gente en cuarentena. Finalmente lo han comprado, pero, bueno, que durante esta semana íbamos oyendo, pues, eso, que el gobierno estaba buscando medidas y que la cosa se estaba afabilando. También se iban escuchando muchas historias de gente con pequeños negocios que estaban sufriendo, pues, eso, que la gente no salía a los restaurantes o que no iba de tiendas o que el turismo, por ejemplo, en el centro, pues, cero y que la gente estaba sufriendo esto. Entonces, pues, empresas como Amazon, Microsoft, Starbucks han donado dinero para ayudar a la situación. Otra cosa es que aquí, pues, como está Microsoft, está la fundación de Billy y Melinda Gates y estos han donado para la investigación de una cura para el virus. Y, bueno, con todo este tipo de noticias pasa el fin de semana y llegamos al domingo. Y hasta entonces también habíamos escuchado que, es que, claro, todos los días en realidad son más o menos las mismas noticias salvo la actualización de fallecidos. Se recomendaba no viajar a... como fuera del país, sobre todo trayectos largos y cruceros, porque no... los americanos no podían confiar en la depatriación. Imagínate si a un americano le están diciendo, no salgas y no confías en que nosotros te podemos traer de vuelta, imagínate para un inmigrante, ahí era como nuestra gana de ir a España, así, rollo, no vamos a ir a España. Llegamos así al día 10 de marzo, martes, en un plazo de una semana, 6 u 8 días, 22 muertos. Eran como muchísimo. Obviamente la palabra muerte y así es como un poco alarmante. Nosotros la semana pasada sí que estábamos yendo al gimnasio. Siempre antes de dejar el gimnasio, antes de salir, nos dan una toallita, reparte en toallitas para que limpies tu equipamiento. Pues cosas que hemos notado durante esa semana es que, tanto al entrar como al salir, nos daban para limpiar. Ellos decían que estaban limpiando también entre clase y clase. Por ejemplo, en Orange Theory, que es uno de los gimnasios a los que vamos, siempre que entras le das como la palma al profesor. Pues estaban dando el codo, en barre, que es como tipo pilates y así, al estirar. Hay veces que la profesora pues ayuda a aspirar a algunos alumnos. Pues eso se ha acabado, claro, como que hay cero contacto, hay gel desinfectante en todos los estudios. También el fin de semana cogimos un Uber y nada más montarnos el hombre del Uber pasó gel desinfectante. Como que ves que la gente ya no es un virus que tú ves en la tele, sino que está preocupada. Creo que fue este día, el día que finalmente se compró el hotel. Y bueno, aparte de esto, uno de los grandes problemas de Seattle es que en la tercera ciudad de Estados Unidos, después de Nueva York y Los Ángeles, con más homeless, con más gente viviendo en la calle. Y claramente eso es un riesgo porque esta gente, creo que un 27% tiene enfermedades crónicas. Muchos tienen neumonía, o sea, enfermedades relacionadas con el pulmón. Entonces era como un riesgo muy grande porque realmente hay muchísimo. O sea, no es que haya las escuelas ni nada. Es que están por toda la ciudad, en mi barrio, en el centro, en todos lados. O sea, que convives con ellos. Y pues que era un riesgo porque esta gente no tenía protección frente a eso. Tampoco igual tenía información, acceso a la higiene, muchas cosas de estas. Estaban intentando montar como campamentos dormitorios. O no campamentos, pero sí, como tipo casas dormitorios o algo así. A las afueras de Seattle para mover a esta gente a esos sitios. Sobre todo darles una casa y mantenerlo a salvo, supongo, no sé. Les están repartiendo gel de este desinfectante y como kits de higiene. Para que en la medida de lo posible, pues se mantengan... Que yo creo que es una situación muy difícil. Porque sobre todo con las bajas temperaturas que hace ahora en Seattle. Luego también los centros de acogida que hay. Están diciendo que están hasta los topes. Que se están quedando sin abastecimiento. Y otro problema es que con la sanidad que hay en Estados Unidos. Que es como si tienes seguro en general con esta enfermedad y con otra. Pues bien, si no tienes seguro médico, pues mal. Entonces hay muchísima gente que no tiene acceso ni siquiera al test. Hay muchos seguros que no lo cubren. Y los que lo cubren, cubren una parte. O sea, que es que sigue costando dinero. O sea, no es como voy al médico a ver qué me dice el médico. O a ver qué no. Es que la gente no puede ir al médico. Entonces es como un problema que se está hablando bastante. No solamente el virus para la gente que está en sus casas y qué medidas tomar. Y la gente que podrían superar a comprar. Sino la gente que realmente no tiene medio. Y la gente que es más vulnerable. Porque tú al final te puedes esconder en tu casa y estar aislado. Es complicado. Y es una de las cosas que se están viviendo aquí. Miércoles 11 de marzo. ¿Cuál es nuestra situación? Que nos llegan noticias de España. Bueno, ya nos habían llegado el lunes. Pero como que ayer ya las cosas estaban todavía más serias en España. Y es como piensas. Ya no es Italia. Ya no es esto. Ya es también España. Entonces te preocupas también porque estás lejos de la gente que quieres. Y que puedes estar a salvo. O puedes no estar a salvo. Pero al final estás lejos. Y ves, que esto no lo he dicho hasta ahora. Ves que mucha gente, incluida mi vecina, sus amigas. Como pueden trabajar desde casa. Se están pirando a los estados donde viven los padres. Donde están los amigos. Donde están los hermanos. Simplemente por estar con ellos durante este tiempo. Que no sabes bien cómo van a evolucionar las cosas. Y que ves que cada vez están yendo peor. Y también por estar fuera de la ciudad. Y eso a nosotros no es que diga. Uy, hay que irse de aquí. Hay que reventar los supermercados. Sino que te da la sensación un poco de más soledad. En plan, le llevas un montón de tiempo lejos de tu familia y tus amigos. Ahora las cosas se están poniendo feas en todo el mundo. Y nosotros estamos aquí. Y entre todo esto llega el momento en el que se escucha esto. Y ya fue como... Que las cosas se están poniendo feas ya no solo en este estado. Ni en esta ciudad, en el país entero. Y eso comparado también con lo que estaba pasando en España. Es como que... No quieres, pero te agobias. No es que te agobies, sino que te asustas un poco. No sé explicarlo. Supongo que todos los inmigrantes que estáis en otros países. Lejos de vuestra familia. Lejos de vuestros amigos. Lejos de vuestra casa. Entendéis la sensación de... Estoy lejos, pero es que encima estoy como atrapada. No sé si esto está sonando un poco dramático. Pero creo... Dejadlo en los comentarios si alguien se siente así. Que tienes como la sensación esa de que no tienes la libertad de poder irte. Entonces, bueno. Ahí sí que nos sentimos un poco... A ver si las cosas se van a poner todavía más feas. No sé. No sé. Es como que se escapa de nuestro control. Y no podemos estar todo el rato pensando en qué pasará. En la posibilidad de esto. En la posibilidad de aquello. Porque te vuelves loco y no es sano. Ayer miércoles también en la archidiócesis. ¿Cómo se dice eso? Archidiócesis de Seattle. No sé cómo se diga. Es supone todas las misas. Y dice que a la gente... Pues que la gente se esté en su casa. Que no hace falta. El primer caso es nuestro barrio. Ya no está en la ciudad. Ya está en mi barrio. Entonces, bueno. Yo creo que lo que más nos afectó fue ver ayer al presidente de la televisión. Diciendo esto. Y hoy ya... Que no sé qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? 12 de marzo. Nada. Ayer íbamos por 29. Hoy íbamos por 31 muertos. Ayer eran 366 casos. Y hoy son... ¿Cuántos casos, Pau? ¿Lo sabes? No. Ya no sé. Esa información no la he apuntado. Es que lo tenía todo aquí en el iPad. Para no hacerme las pichas conmigo. Porque son muchos datos. Muchas historias. Y ya está. Eso es básicamente lo que ha pasado en esta última semana. Una semana y media. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que se está viviendo en nuestra ciudad. A título personal, lo que nosotros estamos haciendo es no arrasar en los supermercados. Estamos haciendo la compra normal. Tratando de no ir a restaurantes. De no salir demasiado. De no estar en contacto con muchísima gente. Y incluso en el gimnasio. Intentamos ir a la repa o trabajar desde casa. En vez de ir por la tarde. Que hay más gente. Y ir a clases por la mañana. Que suelen estar más vacías. Para reducir como las posibilidades. Hombre, aquí nosotros porque no vamos al médico. Como podríamos ir tan libremente como se puede ir en España. Pero sí que todo lo que leo en Instagram de no saturar las salas de emergencia. Ni las líneas de emergencia. Creo que hay que ser responsables. Tener dos dedos de luces. Tener dos dedos de frente. Pensar en los que de verdad corren riesgo. No solo los mayores. Sino, por ejemplo, si tienes un accidente de coche. Y están los hospitales hasta aquí. Pues es igual. Y nada más. Espero que os haya gustado. Sino que os haya resultado interesante. O que os haya aportado información nueva. Y nada más. Que os portéis bien. Que os laís mucho las manos. Y que nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.